Párese y levanta y suba y chica para adelante Por las calles de los bichos caminando Me salió bien que las cuotas me sentaban Y me fallece entre ellos y el sueño Es el sueño para irme sobrando En la torre comenzaban a pagar Y a manseos que las cuotas me robaron Esos tiempos que las cuotas me olvidaron Recordó la casa azul cuando dormíamos un vuelo baja Por un vuelo y a los ángeles negué Se explicaba que pudieran ayudar a mi mujer Y arriba me lloró en esa presión Y a la calle me cubrieron a saltar Y no equivoco si eres otro mujer Para el éxito primero hay que chutarle Y este coquino va para mis coladas amigos de la música Y un día quisieron confedarles Y puro Lili Sertín al mar No equivoco en antes Y la una de las cuotas me advertían No equivoco si eres eres otro mujer Para el éxito primero hay que chiringar Me toque you so much more de un sueño Vuelvo en donde quisieras Y de la vende Y el vierno de la envidia es también Y el vierno de la envidiad Desconfiezo de mentir, quise correr Y olvidarme de ese sueño que conmigo era muy grande Ya solo me quedan malos recuerdos Pero bueno, la enseñanza de la vida Tanto mal es de ser que me presumía Y hoy le toca respetarme aunque se ría ¡Ah, ya! ¡Esta es la playera de la Casa Azulera!